Una de las películas favoritas de muchos es Zootopia por sus adorables personajes, pero ¿alguna vez te imaginaste cómo lucirían los personajes de Zootopia si fueran humanos? A continuación conocerás cómo lucirían los personajes de Zootopia en su versión humana. ¡Vamos con el video! Número 1. La alcaldesa asistente, Belle Weather, una oveja con mucha lana y una dulce voz. En su versión real es una joven con una carita muy tierna. Número 2. El alcalde, líder de Zootopia, él está inspirado en el Rey León. En su versión humana tiene un gran porte. Número 3. El guepardo más encantador del departamento de policía, en su versión humana, está igualito, ya que conserva su principal cualidad, comer. Número 4. El jefe Bogo, encabeza el departamento de policía en Zootopia, un búfalo de casi mil kilos de actitud. En su versión humana, no cambia mucho su cara malhumorada. Número 5. La gran estrella de pop de Zootopia, Gazeje, ella en la vida real está inspirada en Shakira, aunque no se parezca tanto. Número 6. El memorable perezoso más veloz que trabaja en el departamento de vehículos de mamíferos, en su versión humana, conserva la misma cara de lento. Número 7. Phoenix, un zorro del desierto adorable, pero un poco restentido. Número 8. El bomino más relajado e iluminado de Zootopia, en la película, cuando Judy Hopps está investigando un caso, Jax aporta conocimientos reveladores. En su versión humana, prácticamente está igual. Número 9. Nick, el zorro estafador con quien Judy forma un equipo para resolver su primer caso. En su versión humana, está increíble. Número 10. Judy Hopps, una optimista conejita que acaba de llegar al departamento de policía de Zootopia. Número 10. Sin duda, ha sido el que más me ha gustado de todos, porque conserva todos sus rasgos de nobleza y amabilidad. Y así es como se verían juntos Judy y Nick, en sus versiones humanas. Así es como se verían los personajes de la película de Zootopia, si fueran humanos. Espero no estar llamando la atención y que te haya agradado. Comenta que te pareció el video, y si tú conoces algún dato interesante, no olvides comentarlo. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias!